Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review de Me Vuelvo a la Vida de Lorena Gómez Aquí, en mi rinconcito musical Y no sabíais las ganas que tenía de que llegara este momento De hacer la review de este álbum Porque eso significaba que Lorena sacaba nuevo proyecto Y es que mi historia con Lorena es La conocí como, imagino que la mayoría de vosotros En Operación Triunfo 2005 Por primera vez ganaba mi absoluta favorita Y la he ido siguiendo desde entonces Le hicieron dos discos de versiones Luego se tuvo que ir a México, creo que fue allí A vivir, hizo telenovelas Sacaba alguna canción, iba a sacar un disco Pero el disco no salió Sí que pudimos escuchar por internet esas canciones Luego volvió aquí Partició con tu cara, me suena Sacó algunos singles Pero no llegaba a sacar el nuevo disco Y ya, por fin, empezó ya con los singles de este álbum Ya lo anunció Y de verdad que tenía muchísimas ganas De poder hablar de un proyecto de Lorena Gómez De tenerlo en las manos Y ha llegado el momento Y encima, por así haciendo spoiler No me ha decepcionado para nada Porque me parece un proyecto muy, muy bueno Para no spoilearos más Voy a hablaros canción a canción del disco Y abre Ojo del Con Y el disco se abre con un tema Con un mensaje bastante importante Y es las expectativas que se tienen de nosotros en las redes sociales Imagínate de nosotros, gente random Como imagínate de los artistas Muchas veces las redes sociales tienen cosas muy buenas Y cosas muy malas Y de eso habla Ojos de Halcón Musicalmente me parece que abre el disco con muchísima fuerza Es un medio tiempo Pero con muchísima fuerza Con muchísima contundencia Que permite a Lorena lucirse Y conjugar con un gran mensaje de la canción Fue la segunda canción Si no recuerdo mal Que escuchamos Y a mí me pareció una maravilla Y vamos ahora con Combatir el dolor Y mira, una curiosidad Yo la primera vez que escuché esta canción Fue en Dial tal cual Porque estrenaron el disco Y yo conforme iba sonando Llegó el estribillo Yo dije Madre mía, esto Qué sonido ahí no tiene Cómo debe ganar con un montón de gente coreándola Y cuando terminó de sonar la canción Pues Lorena dice Es la canción de estadios, ¿no? Y dice Bueno, ya me estoy veniendo muy arriba Bueno Da igual que sea estadio Que sea una sala Sea donde sea Que las vayas a estrenar Es un tema que empieza Pues más o menos suave Bien Pero luego el estribillo Es como súper espiritual, ¿no? Ella pues también ha comentado En alguna entrevista, ¿no? Ese aura Esa conexión con lo divino ¿No? Con lo También tiene un sonido Con los coros Porque tiene un hook Muy llamativo Con lo Oh Que no llega a ser gospel Eclesiástico Pero No sé Que tiene como ese ¿No? Mira Me ha parecido una maravilla Y una de las nuevas ¿No? Que no habíamos escuchado Que más me ha gustado Y la canción que dio Pistoletazo de salida A este álbum Fue Me vuelvo a la vida También la que da nombre al disco Y Qué mejor Canción ¿No? Un tema que habla de Principios De nuevos resurgir Nuevos resurgires Bueno, no sé cómo está Bien dicho La verdad De coger Y de empezar De cero nuevamente ¿No? Os hablaba el lunes ¿No? Del disco de Laura Pausini Que también tiene un par de temas así Y este también Fuerza Como quieras Es un medio tiempo Sí Pero que te mantiene al hilo Muchísima fuerza Lorena es que es una gran intérprete ¿No? Y no sé Como que te interpreta Tanto que te llega ¿No? Y yo creo que es una canción Muy especial para ella Y también Muy especial para nosotros Porque esperábamos mucho este proyecto Y se abrió con esta Así que Qué mejor manera Y si por quererme más a mí No llego a tiempo Me perdonan Y la cuarta canción Aunque líricamente No es la misma El mismo tema Que Ojo de Halcón Sí que se puede un poquito relacionar ¿No? Porque habla Sobre todo en el tema de las mujeres Esas expectativas ¿No? Ese esforzarse siempre Por estar perfecta Por tener una cara Perfecta de cara al público Cuando la mayoría de las veces No se tiene ganas En la canción lo dice ¿No? Hoy no me apetece Tener que maquillarme Estar bella, preciosa Impoluta para ti Porque lo que me apetece Es sentarme en el sofá Ver una serie Y comer unas palomitas ¿No? Y musicalmente Sí es cierto Que de las primeras que salieron No es la que más me llamó la atención Pero aún así Es un medio tiempo Súper agradable de escuchar Y con un gran mensaje Si yo pudiera verte Contarte como estoy Si yo pudiera verte Viene de la mano de Miguel Boveda Y si tengo que definir La canción con una palabra Sería Verdad ¿No? Todos sabemos un poco la historia ¿No? Por la que ha pasado Lorena Ha perdido a su madre Hace un tiempo Y eso se nota Se nota cuando lo canta La letra de esta canción Va sobre ello Sobre la pérdida Pero de una manera Yo creo que también Queriendo ser un poquito positiva ¿No? Y se ha juntado con Miguel Boveda Que también Según he leído Ha perdido a su padre A su hermana No sé Ha perdido como A su abuelo también A varias personas De su familia Y es imposible No sentirte identificado Si has pasado por ello Yo he pasado por ello El año pasado También perdí a mi padre Y creo que Juntos se han Compaginado muy bien Y tiene muchísima fuerza Y muchísima verdad La canción De Otro Planeta También la escuché En esa entrevista De Cadena Dial Y me pareció esta canción Con muchísima fuerza ¿No? Es un medio tiempo Tirando más a tempo Con una producción Quizás más Internacional Podría decirse Y a mí me ha gustado mucho ¿No? Y además habla de De ese estar en el precipicio De saber que te vas a caer Pero aún así Querer dar el paso ¿No? En una relación de amor Mira yo sé que me voy a estampar Que me la voy a ver Pero bueno Siempre estamos Ale A otra vez Aun sabiendo Que seguramente Pum No sé Es una canción Que me ha sorprendido mucho Que me ha gustado Que le dé ese punto Y me hubiera gustado Que hubiera alguna Más así Pero bueno Está en el disco Y me ha gustado mucho Vamos ahora con Pequeño Gigante Y no podía faltar Una canción en el disco Dedicada a su hijo Que nació en En mayo de 2020 Creo recordar Sí que era pandémico Y la verdad que Lo hemos podido ver Un poquito por redes Y la verdad que Es un niño muy gracioso Y es una balada Es Muy bonita Y sí es cierto Que yo creo Que si tienes un hijo Yo no es mi caso Ni creo que lo vaya a ser Pero Que te llegará más todavía ¿No? Es una canción De amor No de amor romántico Sino de amor Por un hijo Y que No podía faltar Y del amor De un hijo Al amor de una pareja En 20 de septiembre ¿No? Porque Lorena Habla de la historia De amor Que tiene con su pareja Y bueno Pues se supone que Imagino yo Que se conocería En un 20 de septiembre Llámame loco ¿No? De cómo De esa primera vez ¿No? De que no fue un flechazo Pero sí que hubo química ¿No? Y es una canción Muy bonita Es una canción Lo que solemos llamar Yo y gente de un foro Y gente de Twitter Una canción muy cadena dial Que no es algo malo ¿No? Es una canción Que es muy sabor español De lo que se escucha En la radio Una balada bonita Luego además El puente es bastante chulo Así que bueno Pues una bonita canción de amor Y la canción número 9 Es el single El último single ¿No? El que sale con el disco Con ese videoclip Que está bastante bien Que se llama Ganas tú Y lo he dicho De varias canciones Pero nuevamente en esta Noto a Lorena Con una garra Con una fuerza Es un medio tiempo Tirando a veces a tempo Que habla de Por favor Que se acabe ya O sea Habla de los últimos Coletazos De una relación Y el tener ganas De decir Mira ya Lo necesito Has ganado tú Que es que me da igual Yo quiero pasar página Que tengo Yo soy la culpable Pues bueno Que yo soy la culpable Ganas tú Top a ti Pero vamos a acabar con esto No sé Es que es una de más No está en el punto De Lorena Porque sabemos que Lorena Está enamorada Pero la interpreta súper bien Así que imagino Que como yo no Porque solo he tenido Una pareja en mi vida Pero ha tenido Otras relaciones Y habrá pasado por esto Y si no Pues inputs De el alrededor No sé Me ha gustado muchísimo Y tengo que decir Que yo a este disco Realmente Llegué solo Virgen De una canción De esta Porque Las que ya me han salido Las que estrenaron En cadena dial Y otra más Que la había cantado En su Instagram Entonces la única Que no había escuchado nada Era esta Y me ha sorprendido Muchísimo No tanto quizá por sonido Porque es No es de las que dices No pega nada en el disco No Sino por el modo de cantar La voz tan rasgada Tan áspera Que tiene Lorena En esta canción Que me ha gustado muchísimo No lo digo en plan mal Para nada Todo lo contrario Todo lo que transmite Me ha gustado muchísimo Tiene muchísima fuerza también Y la letra Habla pues De la típica relación Tío vivo Más que el tío vivo No No, calla Noria O montaña rusa De ni contigo Ni sin ti Quiero que te vayas Pero a la vez Dentro de dos minutos Te diré que No quiero que te vayas De mi lado nunca Es el tira y afloja Yes Simplemente Yes Todo bien Todo bien es esa canción Que yo digo Que ella estrenó A capela En una historia de Instagram No, no fue una historia Fue un Pues no sé Cómo se va ahora Porque cada vez lo llaman De una manera, ¿no? Pero que lo subió a Instagram No, a capela Y realmente La versión del disco Es muy así, ¿no? Porque es una canción Muy desnuda Con Producida Pero Pero muy sencilla Que habla Bueno, pues ella Está pasando por muy malos momentos Por la pérdida Pero Ese mensaje positivo De todo va a ir bien De todo se supera Hay muchas cosas A nuestro alrededor Que nos ayudan a salir adelante Y bueno No es mi canción favorita del disco Pero sí es muy bonita Y cerramos El disco Con El peón y la reina Que bueno Cuando salió el tracklist La ponía como bonus track Pero luego no aparece Por bonus track En la versión física Puedo entender que lo fuera Porque es una canción Que se va Mucho del sonido del disco Es una canción súper Dense Pop Electrónica Muy petarda Que quizás no pega con el disco Pero que yo la veo necesaria Además, ya sabéis Que soy una petarda Reconocida Y me gustó muchísimo Una canción de autoempoderamiento Total De que crees tú Que yo sin ti no sé jugar Yo sé jugar muy bien Cuídate de mí Que vas muy De sobrado Mira Me encanta Ha sonado hasta en el En el conquistador De De televisión española Y es que Es un registro que No nos tiene acostumbrados Lorena Y que a mí me ha encantado Como le ha quedado Y nada más Hasta aquí Las doce canciones Me voy a venir Para aquí Y os dejo con mi top Doce Del disco Son todos diez Es el top cinco Lo tengo que reconocer En el puesto número cinco Ojo de halcón En el puesto número cuatro Ganas tú En el puesto número tres Combatir el dolor En el puesto número dos Me vuelvo a la vida Y en el puesto número uno Yo lo siento mucho Pero me tira la vena petarda Y el peón y la reina Yo estoy obsesionado Desde que salió Y por abajo Pues quizás pequeño gigante Por lo que digo Porque me parece muy bonita Pero que quizás Por letra no conecto con ella Del todo Y todo bien Con un siete con cinco Pero aún así Me parecen muy buenas La media del disco Es un nueve con veinticinco Dejo aquí la libreta Me vengo por aquí Y tengo que decir que Mi novio me dice ¿Qué obsesión has cogido Con el disco de Lorena? A ver He escuchado muchísimo Las canciones de Lorena Antes de la salida del disco Porque le tenía muchísimas ganas Y cuando ha salido Yo estoy muy contento Creo que esta es Lorena Es el camino que ha querido tomar Yo estoy muy contento Es verdad que el formato físico Bueno No me ha convencido del todo Pero no pasa nada Y le doy la enhorabuena Al final ha llegado donde quería Espero que esto vaya rodado Y que después de este Vayan muchos más Espero poder verla en directo Porque lo tengo un poquito complicado Porque viene a Zaragoza Pero no sé si voy a poder ir a verla Pero me encantaría Porque creo que estas canciones Van a ganar mucho en un directo Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejarme en comentarios Las canciones que más os han gustado Que os ha parecido Lo que he dicho de cada canción Y nada más Si llegas nuevo al canal Suscríbete por favor Las redes sociales aparecerán por aquí Además de la cajita de descripción Donde te dejo el unboxing Al El unboxing del disco Y te pido que le des a la campanita Para que te notifique Cualquier vídeo que suba nuevo Y así no te pierdas nada Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!